Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!